Ustedes recibieron la información o se llegaron temprano a Restocó de qué es el Espiritismo. Espero que lo lean con cuidado, lo mediten. La gente que quede con dudas o con deseos de saber más, nosotros aquí nos solemos reunir tres veces a la semana. Nos reunimos al público los martes, los jueves y los sábados. Los martes y los jueves de las 7 a las 8 y los sábados a las 2 de la tarde. Van a haber una serie de inquietudes con esta conferencia del señor Raúl de Seira que yo les aseguro de antemano que es maravillosa. Todas las preguntas seguramente no vamos a tener tiempo de resolverlas en la noche de hoy. Las preguntas por favor las pasan por escrito. Si alguien no quedó con papelito, por favor, no los piden de una vez porque a medida que vaya desarrollándose la conferencia seguramente van a surgir muchas dudas. Por favor, las van haciendo por escrito. Y si no las podemos contestar todas, con mucho gusto nosotros, los del Centro de Estudios Cartesianos, estamos a su disposición para cualquier duda que suba. Y esta entidad es una entidad de puertas abiertas, tanto para entrar como para salir y nunca se le cobró un peso a absolutamente nadie. Una breve información del señor Raúl de Seira. Él nació en Niterói, en Río Janeiro, Brasil. Es profesor de Física de la Universidad Federal Fluminense. Es posgraduado en Metodología de Enseñanzas y ha sido fundador de la Sociedad Espírita Fraternidad en su ciudad. Es director del Remanso Fraterno, obra social para niños pobres y sus familias. Ha visitado 30 países y tiene 10 libros psicografiados de diversos espíritus. Les dejo con ustedes al señor Raúl de Seira. Señoras, señores, queridos hermanos espiritistas, que Dios nos bendiga y que nos envuelva con su paz. El tema de la noche de hoy es uno de los importantes temas de la humanidad. Al principio, para mucha gente, la cuestión de la reencarnación puede parecer algo muy raro o puede parecer una invención, un inviento espiritista. Porque hay mucha gente, presunta, sabia, que afirma que esas cosas no existieron, no existen en la Biblia. Y porque tengan la Biblia por libro básico, también las cosas que no correspondan a la Biblia. A esas personas no les parece válida. Pero la cuestión de la reencarnación es más antigua que el propio espiritismo. Vamos a dejar el nombre reencarnación por momentos para hablarnos de la doctrina de los renacimientos. Y así, dirigimos nuestra mirada a los tiempos más antiguos de la humanidad. Tiempos en que los filósofos, los viejos filósofos de Grecia, de India, del Egipto, se preguntaban sobre el hombre, sobre las realidades del hombre. Porque delante de las dudas, de las varias dudas, sobre la existencia del mundo, se preguntaban entonces, quién soy yo, dónde vine, qué hago en la Tierra, y cuál será mi destino después de la muerte. Para esos interrogantes, no existían respuestas que pudiesen satisfacer al razonamiento de las criaturas. Pero el tiempo pasa, y los grandes filósofos empezaron a traducir las ansiedades, las angustias del corazón humano, y trabajar las contestaciones posibles, descubriendo qué espíritu humano, el ser, después de la muerte, puede regresar a la Tierra para vivir de nuevo en un nuevo cuerpo. Pero esa no es una realidad siquiera cristiana. Ya existía muy antes de la llegada del maestro de Nazaret al mundo terrestre. Porque cuando leemos los escritos más antiguos religiosos de la humanidad, que son los sendas de estas, entre los persas, allí están las referencias a la posibilidad que tiene el espíritu de a la vez desencarnado, a la vez en el mundo invisible, regresar a la Tierra en nuevo cuerpo. Entre los chinos, al tiempo del gran ojir, sus escritos, sus hablas, sus conceptos filosóficos, ya enseñaban que el alma regresa a la Tierra para vivir de nuevo en otros cuerpos. Cuando viajamos a la filosofía hindú, entre los indianos encontramos la Bhagavad Gita, que es su Biblia, y en los diálogos de Apuna, Krishna, discípulo y maestro, estaban y están las cuestiones que se refieren a los avatares. En la India, los avatares pueden ser dioses, divindades, o pueden ser renacimientos. Hasta el punto que las gentes de la India, cuando se veían sufrientes para la muerte, cuando se sentían en sus últimos momentos, les pedían a sus familiares, o se iban con sus propios pies, hasta la ciudad de Benares, donde se hierguía y se hiergue el templo dorado del dios Shiva, en cuya frente, adelante suyo, corre el río sagrado, el Ganges, y entonces creían los indianos que se asegurieran. Allí, en las aguas del Ganges, tendrían, por supuesto, un nuevo aguantar de mayores felicidades, una nueva vida de felicidades. Hasta el día de hoy en la India, los líderes, todo el liderazgo indiano, supone que hay niños que son reencarnaciones de Buda, que son renacimientos del Buda, entonces, demostrando que esa creencia no es una creencia inventada por los cristianos, mucho menos inventada por los espiritistas. Pero cuando salimos de la India y llegamos al Egipto, en el libro de los muertos de Akinatón, el gran Akinatón, encontramos las referencias al espíritu que a la vez en el más allá, en el invisible, puede regresar a la tierra para volver a vivir, para vivir de nuevo. Pero cuando salimos del Egipto y llegamos en la Grecia, encontramos la creencia en las bocas de los filósofos más notables sobre la posibilidad del espíritu regresar de la muerte para vivir. Pitágoras, el gran matemático, filósofo, Pitágoras, tuvo la iniciativa de visitar el Templo Neoplatónico de Alejandría al norte del Egipto para afrontar sus razonamientos con los razonamientos de los iniciados egipcios. y ahí entonces en el Templo tuvo oportunidad de saber que sus razonamientos eran correctos al respecto de la posibilidad del alma regresar. Pero encontró todo el liderazgo egipcio del Templo, el liderazgo religioso con una cultura muy especial, muy curiosa, para el trato con las personas, con la colectividad, con la multitud, con la multidumbre de personas. Entonces, había dos doctrinas en Egipto. Una y era llamada doctrina esotérica. Esas verdades esotéricas eran conocidas por los iniciados, por las autoridades, por los sacerdotes, por los curas del Templo, por aquellos que tenían importancia en el Templo. Ellos conocían como si fuesen secretos que el pueblo no debía saber. ¿Y por qué no debía saber? Creían ellos como creen los liderazgos religiosos hasta el día de hoy que las masas humanas son siempre ignorantes y hacen cuestión de mantenerlas en la ignorancia. Entonces, crearon la segunda doctrina de informaciones para el pueblo que era la doctrina exotérica. Para ellos, esotérica. Para nosotros, exotérica. Era una doctrina para afuera. Exo de latín. es decir, para afuera. Entonces, una doctrina que ellos podrían decir, hablar, enseñar públicamente. Y en esa doctrina exotérica, exotérica, ellos enseñaban cosas muy raras. El espíritu podría regresar de la muerte, sí, para vivir en la tierra, pero, si hubiesen sido personas buenas antes de la muerte, al regresar, renacerían en cuerpos humanos normales, cuerpos humanos comunes, pero, si hubiesen sido personas malas, criminales, desequilibradas, renacerían también, pero en cuerpos irrazonables, en cuerpos de vegetales o en cuerpos de animales. Era entonces la doctrina exotérica de los egipcios para el pueblo tener miedo de las equivocaciones, para que el pueblo tuviese miedo de los curas, de aquellos que manejaban, que dirigían las creencias generales. Pitágoras se llena de interés porque la gente de la Grecia también era muy rebelde, tenía muchos errores, había muchos problemas y sería muy bueno llevar aquella doctrina exotérica a la Grecia e imponer a la gente un nuevo orden de situación religiosa. Entonces, Pitágoras llega a Atenas en su escuela e empieza a enseñar las mismas cosas que hubiera aprendido en la escuela exotérica del Egipto, hasta el punto que una obtenía una oportunidad mientras caminaba por una de las carreteras de Atenas con sus discípulos, miró a un perro en la acera acostado y se volvió a sus discípulos y los dijo, ahí está un viejo amigo mío, yo lo conozco, lo reconozco y los compañeros le preguntaron, maestro, ¿y cómo usted lo pudo reconocer? Sí, lo pudo por los dientes. Llegaba a estos absurdos porque él, Pitágoras, sabía que no era verdad, pero era importante mantener la gente bajo la oscuridad que solamente los iniciados tenían oportunidad de aclarar. Entonces, pasa Pitágoras, mueren y vienen otros filósofos, entre ellos Plotino y el gran Plotino filósofo griego enseña a la gente que era inadmisible que se pudiese concebir que una persona y un ser humano renaciendo, renaciera en cuerpos de plantas, de vegetales o de animales. Si alguien tendría que rescatar errores, problemas, debía hacer en un cuerpo humano normal. el problema del rescate no tenía que ver con cuerpo vegetal o con cuerpo animal, podría rescatar en cuerpos humanos. Y comienza a cambiar la mentalidad de la mayoría de los griegos, aunque mucha gente prosiguiera creyendo en la metensicosis. En la Grecia, aquella doctrina que enseñaba que las personas malas, desequilibradas, criminales, renacían en cuerpos y razonables, fue llamada entre los griegos de metensicosis, el cambio de psiquismo. Pero Plotino lo enseñaba al contrario. No puede, no se puede creer en eso. Lo que ocurre enseñaba el filósofo es el cambio de carne. El espíritu va a vivir en otra carne y crea el término metensarcosis porque meten cambio. Sarcosis del griego sarque, que es decir carne. Entonces, metensarcosis sería la posibilidad de los muertos de los espíritus vivieran, ocuparan otras carnes. Pero también Plotino ha creado otro término. El espíritu puede ocupar otros cuerpos, no propiamente con la excepción anterior, pero otros cuerpos, humanos, pero cuerpos. Era una otra manera de decirse. Entonces, metensomatosis, soma es cuerpo, el cambio de cuerpo. Entonces, en la Grecia se conocía ahora metensicosis, metensomatosis, metensarcosis, pero más adelante, después de la muerte de Plotino, surge otro término para designar la misma cosa. palingénesis, 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 de nuevo, génesis, nacimiento, surgimiento, pero palingénesis era un término que servía para muchas cosas. que se cortaba una planta y ella crecía de nuevo, era palingénesis. Se resurgía una filosofía, un campo artístico, era también todo eso, palingénesis. Era un término muy amplio, pero ahora la Grecia conocía metensicosis, metensarcosis, metensomatosis, palingénesis, para hablar de renacimiento, con ideas diferentes, un término del otro. Y el mundo marcha con la idea de que el espíritu regresa para evitar otros cuerpos. Entre los egipcios la cosa llegó a tal punto que ellos ¿por qué no tenían desarrollada una biología, una ciencia biológica de alto nivel? A sabiendas de que el espíritu regresaba al cuerpo biológico, ¿cómo podrían creer en eso? Admitieron, admitieron que el espíritu regresaba así al mismo cuerpo que hubiera usado antes. Y comenzaron las prácticas de embalsamar, de preservar, de conservar el cuerpo difunto. Pero los egipcios no se daban cuenta de que para conseguirlo, para mantener el cuerpo con medicinas, con sustancias químicas, tenían que sacar el cerebro por las narices, tenían que sacar las vísceras para que pudieran llenar el vientre de medicinas, de productos químicos de su época. Y después, sería imposible creer que algún espíritu pudiese vivir allí, sin cerebro, sin vísceras. Pero fue una cultura curiosa, porque ellos sabían que el espíritu regresaba, pero no imaginaban cómo es que obtendrían otro cuerpo material. La cosa corre, el tiempo pasa, las ideas se van multiplicando, todos los pueblos creían en eso. Entonces, saltamos en el tiempo, dejamos hacia atrás estos conceptos hindúes, egipcios, griegos, para que podamos llegar a la Europa más recién. Y entonces, encontraremos ahí, en Europa, variadas escuelas filosóficas, cada cual afirmando una cosa, cada cual diciendo una cosa, pero admitiendo que el espíritu regresa. Cuando leemos las metamorfosis, uno de los clásicos latinos, ahí encontramos del trabajo de Ovidio, la enseñanza de que hay varios tipos de metamorfosis, de cambios, de mudanzas, y uno de ellos, uno de esos tipos, era el cambio de cuerpos. Los romanos, a partir de la literatura, admitían con Ovidio que era posible un espíritu regresar a la tierra y entre los cambios pasivos de ocurrir, estaba el cambio de cuerpos. Entonces, era una doctrina conocida por todas las personas, en todas partes, entre los judíos, antes de Jesús y después de Jesús. Creían en eso y empezaron a desarrollar esas ideas y por qué no sabían y por qué no tenían condiciones de saber por retraso científico como es que el espíritu obtendría nuevo cuerpo. Creían que serían el mismo cuerpo y crearon la idea de la resurrección, la resurrección de la carne, la carne muerta iba a revivir, lo que es una tontería científica. Cuando razonamos que un cadáver es sepultar de la tierra, por ejemplo, esos componentes biológicos se desestructuran en el quimismo del suelo, pasan a compartir otros tipos de vida biológica, un vegetal que crece allí sobre aquel cadáver absorbe moléculas químicas, átomos de aquel cuerpo que ya se desestructuró. Ahora tenemos aquel bello vegetal y viene un animal y se lo come. Aquellas moléculas químicas, aquellos átomos que pertenecían al cuerpo del cadáver, que pasaron a pertenecer al vegetal, ahora pertenecen al animal y se hace el ciclo pero se al reverte un animal, viene un hombre y quita aquel vegetal y se lo come, también aquellas moléculas, aquellos átomos de hierro, de calcio, sea lo que sea, pasan a ser parte del cuerpo de la persona que se lo comió. Es lógico, es científico, pero cuando creemos en la resurrección del cuerpo difunto, ¿cómo tendría que hacer la divinidad? Destruir a varios cuerpos para reconstruir uno solo, porque si varios cuerpos llevan componentes de aquel, entonces para rehacer aquel se tendrá que desestructurar hallado y como cada uno de aquellos tendrá a su vez su cuerpo reconstruido, una cosa imposible de pensar, lógicamente imposible de pensar en resurrección de la carne, pero se puede pensar que el espíritu regresa, pero entre los judíos el Talmud, la Torah, lo enseñan y los judíos lo creen, por eso encontramos en la vida del maestro Jesús enseñanzas formidables sobre esa cuestión de los renacimientos y solamente aquellos que no tienen la costumbre de estudiar el evangelio lo desconocen porque cuando leemos cuando leemos el evangelio de Jesús es Mateus capítulo 11 versículos 13 14 15 Jesús habla con los discípulos sobre la venida de Elías del profeta Elías que según el viejo testamento no se murió Elías salió de la tierra en un carruaje de fuego con cuerpo y todo hacia el reino de los cielos es la creencia bíblica bíblica es la creencia del nuevo testamento pero como sea los pueblos de Israel se preguntaban cuando vendría de nuevo Elías el profeta de Jehová y le preguntaron a Jesús los discípulos y Jesús le los responde en verdad en verdad os digo que Elías ya vino pero los hombres no lo reconocieron y con Él hicieron todo que le dio la gana así también harán al Hijo del Hombre y está en el texto y los discípulos comprendieron que Jesús hablaba de Juan el Bautista en este texto del Evangelio de San Mateo aún Jesús contesta a los discípulos si queréis saberlo en verdad Juan el Bautista era el Elías que debía de venir no hay duda Juan el Bautista era el Elías que debía de venir está tan claro que no hubo manera de cambiar eso a la vez que los traductores trataron de cambiar las cosas a su manera pero eso está tan claro y tan fuerte que no hubo manera de cambiar Juan el Bautista él mismo era el Elías que debía de venir si Elías salía del mundo en un carruaje de fuego viejo y si Juan el Bautista fue muerto por Herodes joven fue muerto en un otro cuerpo en Elías en otro cuerpo y porque los hombres no lo reconocieron porque estaba en otro cuerpo luego así no era resurrección porque si fuera resurrección Elías tendría que venir en el mismo cuerpo antiguo viejo pero no y todos le conocían a Juan a sus padres todos sabían que Juan el Bautista era hijo de Isabel y Zebedeo y Zacarías y entonces vemos cómo es importante si sabían que Juan el Bautista era hijo de Isabel y Zacarías no conocía los padres de Elías desde tres cuatro siglos antes de Jesús se hubiera muerto entre comillas salido de la tierra hacia los cielos entonces vemos que está en el evangelio eso en otro momento Jesús enseñaba a los discípulos porque un hombre de las clases bastante desarrolladas las clases altas de Israel un doctor de la ley le fue procurarlo durante la noche para preguntarle maestro yo sé que tú vienes de la parte de Dios porque solamente alguien que esté con Dios puede hacer las cosas que tú haces pero yo te quiero preguntar ¿cómo puede alguien un hombre hacer para lograr encontrar el reino de los cielos y el maestro le enseña Nicodemo va Nicodemo en verdad en verdad Nicodemo aquel que no naciera de nuevo no verá el reino de los cielos y el diálogo sigue adelante porque Nicodemo regresa y pregunta al maestro pero señor ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre para tornar a nacer para volver a nacer y el maestro le contesta pero Nicodemo tú eres un doctor en Israel ¿cómo no me lo comprendes si no me comprendes cuando te hablo de las cosas de la tierra cómo te quedarás cuando yo te hable de las cosas de los cielos y por qué Jesús hacía a Nicodemo esa pregunta porque era un conocimiento del Talmud era un conocimiento de la Torah que todos los doctores de la ley debían conocer tenían que conocer cómo es que tú siendo un doctor Israel ignora esas cosas le preguntaba Jesús aquel que no naciera de nuevo no verá el reino de los cielos después la pregunta de Nicodemo prosigue el maestro enseñando aquel que no naciera del agua y del espíritu no verá el reino de los cielos del agua y del espíritu eso causó perturbación en las mentes cristianas hasta el siglo pasado porque las diversas religiones cristianas constituidas trataron de decir que el nacimiento del agua debía ser el nacimiento del agua del bautismo porque ahora la iglesia hubiera creado el bautismo de agua era de agua del bautismo pero cuando paramos nos detenemos para pensar hay variados tipos de bautismos en la tierra y no solamente de agua si Jesucristo hubiese hablado que el nacimiento del agua sería del agua del bautismo ya hubiera descartado aniquilado desconsiderado un gran número de personas cristianas y que no adoptan el bautismo de agua entonces no podría ser del agua del bautismo y que agua sería esa que el nacimiento del agua estaría hablando Jesús solamente en el siglo 19 con el progreso de las ciencias biológicas bioquímicas biomédicas es que se pudo tener conciencia de que Jesús hablaba de acuerdo con los conocimientos de su época pero anticipaba los conocimientos de la ciencia formal porque desde el viejo testamento desde el libro primero del viejo testamento el génesis ahí está que no comienzo del mundo eran las tinieblas y el espíritu del señor flotaba sobre la fase del abismo y era un abismo de agua el señor Elohim deseó crear la luz para quitar las tinieblas y se la creó el fiat fiat luz y la luz fue hecha a Dios le agradó la luz y ahora quería él separar el elemento árido del agua los continentes del agua y empezó a hacerlo los continentes surgieron los mares surgieron las dos cosas y a lo largo de los días de los seis días Elohim empezó a criar los animales que debían vivir en el agua en el aire en la tierra en el agua sobre la tierra los vegetales todo cuanto existe y en el sexto día ha criado al hombre y como de la axilla un bocadillo de axilla construyó un muñeco en la leyenda bíblica y le sopló en las narices y surgió el hombre pero la axilla era del componente árido era el barro que saliera del agua la vida biológica comenzaba en el agua era una información bíblica cuando en el año 1953 muy cercano un hombre notable estudiando discutiendo con su orientador en los Estados Unidos decide hacer una investigación alrededor del surgimiento de la vida biológica en el agua lo logran haciendo un trabajo notable imitando las condiciones atmosféricas del comienzo de la tierra y después de todo eso allí estaba en los Estados Unidos la confirmación de que la vida orgánica comienza en el agua entonces ahora cuando las ciencias biomédicas desarrollan se desarrollan y nosotros encontramos las doctrinas que hablan de la formación de la conformación del bebé del nene en el vientre de su madre desde de la célula huevo cigoto allí tenemos la demostración de que la vida biológica es de agua porque el espermatozoide es un microcuerpo de agua de gelatina el óvulo es un microcuerpo de gelatina el cigoto es un macrocuerpo de gelatina que se desarrolla y conforma el ser vivo el ser biológico entonces ahora era posible comprender la información del maestro Jesús nacer del agua era del cuerpo del agua de agua porque la biología enseña hoy en día que entre 65 y 68 por ciento del cuerpo humano adulto tenemos agua es un cuerpo de agua entonces un cuerpo de nele tiene casi 90 por ciento de agua el cuerpo de agua referido por Jesús no era de agua de bautismo era de agua biológica era el cuerpo físico aquel que no naciera biológicamente y no naciera del espíritu que es eso naciera biológicamente todos nosotros estamos nacidos renacidos pero ahora tenemos que hacer el esfuerzo para cambiar comportamientos para cambiar carácter para cambiar la manera de ser de vivir entonces hemos que nacer no solamente de la biología pero también en el lado espiritual tenemos que cambiarnos para que podamos alcanzar esa felicidad prometida por el maestro Jesús pero todo eso estamos todavía antes del espiritismo y les estamos hablando de todas esas ideas del renacimiento de naciera de nuevo de que Juan el Bautista era Elías pero todo eso antes del surgimiento del advenimiento del espiritismo en el siglo pasado 1857 aparece en París la doctrina espiritista el maestro Hipólito León de Nizar Rivain conocido después por el seudónimo de Alancarde fue buscado por los amigos intelectuales que conocían su fama su carácter estricto un hombre que revolucionó la pedagogía de su época ex alumno de Pestaloce que era el padre de la pedagogía moderna del siglo pasado y que ahora se encontraba viviendo en París maestro de escuela que recibiera uno de los más altos premios de la Academia de Arrat en Francia que tenía la misma correspondencia actual del premio Nobel ese hombre traductor de varios idiomas de varias lenguas al francés y viceversa que era magnetizador que era un hombre con una cultura polifacética tuvo oportunidad de recibir los cuadernos con los mensajes espirituales de variados medios de París él conoció aquellas reuniones donde se hacían las investigaciones la pregunta donde los espíritus que escribían espontáneamente cosas que nadie les había preguntado Rimaín recibió más de 50 cuadernos lo revisó pudo leerlos y admitir que estaba delante de una cosa muy seria muy importante para la humanidad y empezó a frecuentar las reuniones y a través de sensitivos de sujetos y medios de paranormales los espíritus desarrollados guías de la humanidad de mentalidad muy luminosa empezaron a traer contenidos importantes para la vida de la humanidad y le dijeron le enseñaron a Rimaín que le cabría a él organizar aquellos enseños aquellas enseñanzas para presentarlas al mundo y por qué París porque estábamos en el siglo pasado y hasta la segunda guerra mundial en este siglo París era la meca cultural del occidente todas las cosas importantes para el mundo tenían que nacer en París se nacieran en otra parte nadie le daría importancia el mundo entero del occidente giraba alrededor de París lo más chic lo más importante era hablar el francés era conocer la cultura de Francia entonces si el espiritismo naciera en otra parte no hubiera sido conocido porque París era la ciudad que dictaba la moda intelectual la moda del vestuario del vestiario la moda en general entonces el espiritismo ha nacido en París y se esparció por todo el mundo y ahora cuando leemos el libro de los espíritus que Allan Kardec presentó al mundo francés y al mundo en general en el día 18 de abril de 1857 138 años va a cumplir en el próximo abril allí tenía comienzo el espiritismo y por qué espiritismo porque razonaba el pedagogo si la doctrina de la materia es materialismo si la doctrina de Buda es budismo si la doctrina de Cristo es cristianismo la de los espíritus tendría que ser espiritismo pero se levantó una ola de revueltas en contra del espiritismo preconcepto en contra de la palabra porque cuando las personas conocen las ideas y no saben que el espiritismo las contempla y trata de ellas las acepto con tranquilidad se habla de bioenergía y toda la gente le gusta y desea recibir quiere que se le aplique la bioenergía pero si hablamos que es pásin magnético no se tuercen las narices preconcepto si hablamos de dono del espíritu santo sultano tiene el dono del espíritu santo tiene una facultad del espíritu santo que maravilla es una persona muy santa pero si decimos fulano tiene mediunidad yo mi esposa del diablo preconcepto y todo el preconcepto nace de la ignorancia ignorancia mantenida sin voluntad de cambiar lo que es más grave entonces en el año 1857 surgió en Europa el espiritismo y Kardec estudiando la cuestión de los renacimientos propuesta por los espíritus porque es una ley de la naturaleza no es un inviento espírita como ya vimos en vez suaveza que no podría llamar en el espiritismo esos fenómenos de renacimientos de metes y cosas porque el espiritismo no cree como Plotino no lo creía también que el espíritu pueda regresar y renacer como vegetal o como animal no creía en la fuerza del término parigénesis que es muy amplio muy general metisarcosis metisomatosis tenían sentidos muy ambiguos para una doctrina que busca la originalidad de los términos para explicar la ansiedad de las ideas entonces no podría llamar de avatar porque es un término sáscrito que nada tiene con el occidente no debía no debía llamar por otras formas conocidas por todo el mundo mucho menos por resurrección porque resurrección no corresponde al sentido del renacimiento entonces pensó él y lo escribió para nuevas ideas nuevos términos vemos la doctrina era vieja pero la idea espiritista sobre ella era una idea nueva renacimiento no era un castigo renacimiento no era una cosa pervertida renacimiento era oportunidad porque Jesús hubiera enseñado a todos nosotros ser perfectos como perfecto es vuestro padre celestial como si puede ser perfecto viviendo en la tierra 10 años y después teniendo la suerte definida cielo e infierno como si puede ser perfecto viviendo 50 años 100 años ¿cuánto tiempo tendrían que vivir aprendiendo todas las cosas que la tierra puede enseñar para que fuésemos perfectos como Jesús lo determina porque él no nos pide para que seamos perfectos no nos hace una sugerencia para que seamos perfectos él nos da un orden ser perfectos es imperativo como perfecto es vuestro padre celestial entonces para que alcancemos perfección necesitamos tiempo para adquirirla necesitamos mucho tiempo porque para que se conforme la tierra un sabio en una sola área casi 50 años de su vida casi 50 años con excepciones para que se haga un sabio más de la mitad de la existencia pero encontramos un piatji en corazón él conoce todo sobre el corazón y yo llego me sintiendo mal en sus manos él es el hombre más entendido que conoce pero cuando me examina cuando me ve mi problema es de hígado me muero porque él comprende solamente el corazón él es perfecto él es experto en corazón pero mi problema es de hígado yo me muero en sus manos como seríamos perfectos viviendo solamente una existencia y como admitir que una persona que sufra durante toda la existencia no tenga un solo día de felicidad se muera se le experimentara si Jesús ha dicho bienaventurado los que sufren porque serán consolados cuando bienaventurado los que buscan la justicia porque la encontrarán cuando si hay personas que nacen viven mueren bajo la injusticia de parientes de gobiernos de naciones de personas variadas cuando encontrarán justicia si pensamos que la suerte del alma estará definida en una sola existencia entonces el espiritismo habla de la doctrina de los renacimientos como la forma que Dios tiene para ejercer la justicia porque como pensar que Adolfo Hitler tendrá que devolver a la humanidad las cosas que hurtó a la humanidad se murió va al infierno el diablo hace con él lo que quiere y los 6 millones de judíos y la humanidad hasta el día de hoy no, no es así Dios no es un juez que juzga que castiga Dios es un padre que ama y un padre que ama no castiga no perdona ofrece nuevas oportunidades entonces encontramos personas en el mundo ofreciendo sus propias vidas cerradas en un laboratorio de investigaciones médicas científicas en general olvidándose en pro de la humanidad quienes son ellos sino espíritus que deben a la humanidad y ahora vienen rescatar no a través del sufrimiento pero a través del amor porque fue Jesús que enseñó que se puede crecer a través del amor porque el amor es la ley mayor de la vida el amor es el propio Dios y Pedro el apóstol Pedro escribe su primera carta el amor cubre la multitud de los pecados solamente el amor entonces no se puede pensar que tenemos que reencarnar que renacer para sufrir cuando sufrimos es porque no aceptamos la invitación la invitación del amor si no aceptamos la invitación del amor si no nos gusta realizar las cosas por el amor entonces va el dolor entonces fue Allan Kardec eso es verdad que para la doctrina de los renacimientos creó el término reencarnación el término pertenece al espiritismo la doctrina no como si yo diera un nombre nuevo a un árbol antiguo me gustaría llamar este árbol de ese nombre pero el árbol es antiguo yo cambio su nombre en mi mentalidad la doctrina de los renacimientos era antigua como antigua es la humanidad pero el nombre reencarnación es un nombre nuevo creado en el siglo pasado por Allan Kardec ¿para qué? para que la idea espiritista se hiciera clara a las personas se apoyó en prefijos y sufijos griegos y latinos re es decir de nuevo rehacer redecir recontar repetir entonces re del griego es decir de nuevo en del griego es decir dentro o dentro de endoscopia endovenosa también se puede tener en este lugar in al revés en latino que tiene el mismo sentido introducir inyección entonces re en o in carne que viene del latín caro el griego abrazar en el latín caro acción de latín movimiento entonces re en o in carne acción es la acción de reentrar en la carne acción de entrar en la carne de nuevo acción de reencarnar ¿qué tiene esa palabra? ¿qué brujería tiene esa palabra? ¿cuál es el motivo del preconcepto la ignorancia? entonces vienen muchas personas ah yo no creo en la reencarnación porque ¿cómo yo voy yo voy a reencarnar para pagar los errores de otra persona? si es de otra persona pero del mismo individuo persona es la máscara persona es decir máscara usada en los teatros greco romanos de la antigüedad cuando cambiaban de personaje cambiaban de máscara que tenía el nombre de persona entonces personalidad corresponde a una cara por eso decimos que una persona tiene múltiples personalidades porque no tiene una sola posición delante de las cosas entonces la persona corresponde a cada una de nuestras existencias hoy yo soy brasileño negro bajito gordito mañana yo pondré renacer en Japón amarillo con nombres completamente distintos flaco lo que es mi gran envidia entonces después pasado mañana rollo renato en la india como una mujer alta flaca bella quemada yo voy cambiando personalidades y porque yo cambio personalidades porque estoy adquiriendo experiencias enriqueciendo el espíritu inmortal que es el individuo yo soy el mismo individuo que asumo una cara otra cara otra cara a lo largo de las existencias entendemos que una persona que hizo una deuda en el comercio de Bogotá se fugó para Medellín realizó una cirugía plástica perfecta y ahora nadie lo conoce pero él sabe quien tiene la deuda él sabe su conciencia sigue doliendo porque él sabe que tiene la deuda no es necesario que nadie lo conozca o reconozca porque él sabe que debe su remordimiento hará que un día él tenga que rescatar lo que debe entonces las reencarnaciones son cirugía plástica que nos cambian el rostro que nos cambian el cuerpo pero no cambian el espíritu por eso Jesús ha enseñado que es necesario nacer del agua y del espíritu no vale solamente cambiar de rostro no vale solamente cambiar de cuerpo no vale solamente cambiar de país no vale yo tengo que ser una nueva persona yo tengo que ser un nuevo individuo yo tengo que crecer hacia Dios entonces el escritivo habla de reencarnación como la explicación para los problemas del mundo para los cuales no teníamos en otra concepción filosófica como explicar que yo tengo un hijo perfecto y mi vecino un hijo defectuoso como explicar que tengamos un vecino rico al lado de otro miserable si los espíritus no tuviesen anterioridad sería un capricho de Dios y Dios no sería justo que tiene un niño para nacer con cáncer que tiene un niño para nacer ciego sordo con parálisis que hizo él y otro que nace perfecto benísimo ¿cuál es la diferencia? si el espíritu fuera creado por Dios en el momento del renacimiento del cuerpo ¿por qué uno son así y el otro no? tenemos que nos preguntar Dios no merecería nuestro amor y sí nuestro odio porque sería peor que los padres humanos que los padres terrestres pero cuando pensamos en la reencarnación el nene que elevamos en los brazos es un espíritu antiguo con nuevo cuerpo para rescatar para aprender para crecer ahora yo comprendo que los ricos de hoy que se valen de su riqueza para los vicios para los crímenes para la prostitución para explotar las personas regresaran muchas veces para pedir limosna no supieran tratar la riqueza que Dios les diera como préstamo y Jesucristo ha enseñado que debemos hacer amigos con las riquezas del mundo está en el Evangelio cuando abrimos el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículos 8 versículo 9 encontramos allí si tus manos y si tus pies son motivo de escándalo escándalo cortalos cortalos y échalos de ti porque es mejor que entres en la vida sin ojo sin pie que temerlos y tu alma ser quemada en el infierno de fuego fuego de conciencia si tu ojo si tus ojos son motivo de escándalo quítalos échalos de ti porque es mejor que entraes en la vida con solo ojo que teniendo los dos tu alma sea dirigida al fuego del infierno mira Jesús no estaba enseñando a la humanidad que debía quitar el ojo quitar las manos quitar los pies pero estaba enseñando las leyes de causa y efecto cuando yo renazco cojo yo estoy respondiendo por los males que yo hice con mis piernas con mis brazos cuando yo renazco mágico o al revés yo renazco ciego yo no supe utilizar mi visión ¿cuántas veces mis ojos son instrumentos de la destrucción ajena porque yo veo y creo calumnias la maledicencia ¿cuántas veces mi boca es instrumento de destrucción de miseria ajenas entonces son motivo de escándalos y yo renazco con limitaciones yo renazco con límites con límites en mis capacidades entonces todas las cosas que el espiritismo habla alrededor de la doctrina de los renacimientos que Kardec ha llamado de reencarnación encuentra en la doctrina en las enseñanzas de Jesús eso termino reencarnación se ha presentado por primera vez en la humanidad en el año 1858 en el nuevo diccionario dióxifo porque el espiritismo fuera presentado en el año anterior en el año siguiente el diccionario dióxifo presenta la palabra reencarnación mucha gente me dice la reencarnación no existe en la biblia pero como se puede ser tan culto de idea la biblia hebraica existe hace cuatro mil años el espiritismo 138 como es que Moisés iba a poner en la biblia una palabra que fue creada en el siglo pasado es mucho ignorante porque también en la biblia en la palabra de Jesús no existía el término amor como apareció porque San Jerónimo cuando tradujo la biblia para la vulgar talatina encontró que en griego hay seis términos para indicar el amor cada tipo de amor es representado por un término el amor que Jesús hablaba era uno solo el amor fraternal indicándonos pidiéndonos para que nos amáramos los unos a los otros para que nos amársemos como Él nos amaba era el amor fraternal en griego agape y agape fue traducido por ese término amor que es latino pero Jesús no habló eso Jesús habló agape Jesús no habló reencarnación pero habló naciente de nuevo el término estaba no en latín no en griego en la boca del maestro pero en arameo que era un dialecto de Galilea ¿quién es que fue buscar el término en arameo para saber que es que Jesús habló en hecho pero cuando se habla reencarnación los preconceitos son muchos pero estamos queridos hermanos en 1995 víspera de cambiar el siglo y por supuesto víspera de cambiar el milenio y encontramos hombres y mujeres universitarios con diplomas con títulos con todas las posibilidades sociales con miedo de leer el libro de los espíritus con temores de leer una obra de ilustración para quitar su ignorancia con miedo de su cura de su pastor de su liderazgo enseñando y diciendo que tiene que gozar de libertad en víspera del cambio del milenio todavía las personas tienen miedo del viernes 13 de gatos negros lo que es un gran preconceito somos más bellos entonces ¿qué mundo es ese? ¿qué cultura es esa la nuestra? ¿que no tenemos coraje de leer un libro? no, yo no quiero ser espiritista pero el espiritismo no necesita de nosotros nosotros es que necesitamos de él ¿cómo no es la medicina que necesita el enfermo es el contrario es el revés entonces sería tan importante si todas las personas que se sienten libres pudiesen leer el libro de los espíritus para que sepan que en el siglo pasado alguien propuso al mundo espiritual mil y diecinueve preguntas con respuestas ¿cómo yo puedo saber que hay un libro con mil y diecinueve preguntas y respuestas dirigidas al más allá y yo no conozco? posiblemente mis dudas están contestadas ahí posiblemente las cosas que yo quiero saber hace muchos años motivo de mis infelicidades de mis sufrimientos estén ahí y por preconcepto por miedo yo no lo leo no quiero hacerme espiritista no es necesario cuando yo leo un libro de biología no es necesario que yo me haga un biólogo cuando yo leo un libro de economía yo no me hago economista cuando yo leo un libro de teología yo no soy no seré un teólogo obligatoriamente ¿y por qué? para leer un libro espiritista yo tendré que hacerme espírita por lo menos quitaré mi ignorancia yo voy a hablar favorable o en contra pero sabiendo lo que estoy hablando por eso en esa noche me gustaba decir a los que no saben que hasta el siglo VI de la era cristiana la iglesia católica apostólica y romana era reencarnacionista los padres de la iglesia eran reencarnacionistas San Ambrosio San Agustín y otros hasta leer confesiones autobiografía de San Agustín él era reencarnacionista se transformó oyendo el discurso de San Ambrosio que también lo era y todos los diez mayores padres de la iglesia ¿y por qué cambió? ¿por qué imperaba Agustiniano en Roma? la idea de los renacimientos era muy clara entre los cristianos aceptada con tranquilidad y todos decían que aquellos que hacían mal renacerían con problemas con dificultades para rescatar los errores y la esposa de Agustiniano tenía una vida disoluta era una mujer terrible y no le gustaba esa idea de volver para pagar entonces le impuso a su marido como ocurre hasta el día de hoy los maridos hacen las cosas porque las mujeres se están manejando ellos son machistas pero sus mujeres son las dueñas de la inteligencia desde Adelieva cómela y el pobrecito se la comió y hasta el día de hoy hasta el día de hoy él siempre tiene que decir la última palabra sí sí señora entonces Agustiniano que era el imperador no pudo resistir a su mujer e impuso al concilio segundo de Constantinopla que cambiase eso que jamás se hablara en Roma de renacimiento y jamás se habló pero aquellos que estudian la historia de la iglesia de las manos variadas de variados historiadores como Daniel Hobbes sabrán que hasta el siglo VI la iglesia católica creía en la reencarnación y mantuviendo manteniendo perdón manteniendo el pueblo en la ignorancia hoy en día la gente piensa que reencarnación es un inviento de los espiritistas y por eso mantiene el preconceito estamos cambiando el milenio ofrezcámonos una oportunidad de salir de la ignorancia y observaremos el tiempo perdido sin conocer el espíritu nuestras dudas son respondidas por él nuestras ansiedades que nos hicieron preguntar desde miles de años ¿quién soy yo? ¿dónde vine? ¿qué hago en la tierra? ¿y para dónde me iré después de la muerte? todo eso encontramos contestaciones lógicas profundas en la codificación del espiritismo en esa noche saludamos a nuestros queridos hermanos señoras y señores de esta ciudad tan hermosa tan querido de Medellín para decirles que Dios a todos nosotros nos bendiga muchas gracias ¿pueden los espíritus reunirse en otra existencia? ejemplo volver a conocerse con sus seres queridos si casi siempre eso es lo que pasa tenemos tantos compromisos juntos que en una otra existencia nos reunimos no solamente los amigos pero también los enemigos por eso a veces encontramos personas que sentimos una atracción en querer un cariño desde la primera vez hay otras personas que tenemos una familiaridad aunque no pertenezcan a nuestras familias de sangre y hay otras personas que jamás nos hicieron nada jamás hablamos con ellas pero tenemos una antipatía hay una cosa que nos queremos acercar y nos impide para eso estamos reencarnados no para conservar ese estado pero para renacer del espíritu para cambiar aunque yo no tenga coraje de acercarme y hablar a la persona pero lo importante es que yo cambie mis vibraciones hacia ellas para que yo no tenga que responder a mi propia conciencia por mantener ese estado de odio de indiferencia o cosa parece pero es común que renascamos en grupos afinizados preguntas se podrá saber por medio del espiritismo a donde va mi alma después de la muerte y que destino le espera si estamos diciendo eso les acabamos de afirmar que el espiritismo a través de las preguntas y respuestas de libros los espíritus y todas las obras de Kardec que salieron de libros los espíritus ampliadas nos explican quien soy yo donde vine que hago aquí cual es mi tarea y para donde me iré después la muerte el espiritismo está con todos los recursos para explicarnos eso día tras día a través de los estudios esta tiene dos preguntas la primera es ¿prevalece el sexo en la reencarnación? no a veces nosotros renacemos como hombres a veces como mujeres a veces reencarnamos varias reencarnaciones como hombres a veces varias reencarnaciones como mujeres y cuando Allan Kardec le pregunta al mundo espiritual en el libro de los espíritus en la cuestión 202 ¿cuándo estamos en el mundo espiritual? cuando está en el mundo espiritual ¿qué prefiere el espíritu? ¿renacer como hombre o como mujer? y la respuesta es muy sencilla y muy lógica para el espíritu poco eso importa porque lo que le importa es la tarea que tendrá que realizar y de acuerdo con la tarea que tendrá que realizar un cuerpo masculino podrá ser mejor lo elegimos un cuerpo femenino podrá ser mejor lo buscamos entonces es importante que sepamos que cuando nacemos o renacemos hombres y mujeres hay un sentido para eso no es por casualidad que somos hombres o que somos mujeres hay una tarea de nuestras reencarnaciones de nuestros renacimientos que son importantes que las realicemos con un cuerpo masculino o con un cuerpo femenino cuando se llega a la máxima dimensión de la encarnación de la encarnación que pasa con el espíritu yo estoy comprendiendo que cuando se llega a los límites de la evolución yo creo que sea eso la máxima dimensión debe ser eso cuando la reencarnación tiene niveles variados es como alguien que subiera una escalera y encontrase peldaños en ciertos puntos porque por ejemplo alguien está en el liceo comienza en la primera serie y concluir la serie del liceo después comienza en la universidad desde la primera serie hasta la última después tiene su posgrado entonces las reencarnaciones también son así ¿cuál es el límite de la reencarnación? si Jesús ha enseñado que necesitamos que debemos buscar la perfección de Dios vamos reencarnando mientras los mundos espirituales tengan alguna cosa nueva para enseñarnos de la misma manera que yo estoy estudiando el liceo por ejemplo el curso dura suponemos cuatro años yo tengo todo el primer año por hacer día tras día yo regreso a la escuela para estudiar las materias hasta cumplir el primer año después el segundo yo regreso día tras día imaginemos que cada día corresponda una existencia para nosotros entonces tenemos un largo periodo de renacimientos en la tierra pero cuando concluimos las existencias terrenales sabemos las cosas correspondientes a la tierra entonces seguimos para un mundo más adelantado que la tierra para otro curso donde empezamos en las primeras series de aquel colegio de aquella universidad de aquel curso y así vamos desarrollando porque la evolución hacia Dios no se da de un día para el otro entonces cuando el espíritu ha logrado alcanzar los niveles más altos de evolución es llamado espíritu puro es cuando decimos que son ángeles y siguen evolucionando es cuando decimos que son arcángeles y siguen evolucionando es cuando se dice que son querubines que son serafines y que son y que son y ya nos perdemos porque no tenemos condición de evaluar las cosas muy lejos muy lejanas de nosotros pero importante es que nos vamos integrando a las leyes de Dios paso tras paso en este momento no sabemos que nos va a ocurrir cuando seamos puros espíritus porque el mínimo no cabe el máximo tenemos que crecer para irmos absorbiendo el conocimiento más alto pero sabemos que nuestra destinación a la vez que salimos de Dios en el alfa de la creación sensible e ignorantes estamos marchando hacia Dios construyendo sabiduría que es el omega también de todo lo que existe Dios es el comienzo y el final el alfa y el omega salimos del alfa salimos de Dios y regresamos a Dios el omega después de componer nuestra estructura espiritual entonces el drama de la evolución es muy bello pero vamos comprendiendo las cosas más altas a la medida que vamos saliendo de las cosas más bajas ¿por qué razón se nos está pedado conocer qué persona fuimos en otra vida? ¿por qué ya no soportamos saber lo que somos en esa? ya nos es difícil soportarnos en esa las neuroses las psicoses las cosas debido a los complejos de culpa de esa existencia ¿por qué vamos a sumar lo de las otras? entonces Dios es perfecto sabiendo que nosotros no soportaríamos registrar los errores del pasado nos olvidamos del pasado cuando tenemos en la mente un remordimiento de una cosa que hicimos a un vecino a un amigo a una persona ya no logramos dormir ya perdimos el apetito ya estamos infelices imaginemos caminar por las calles y mirar a las personas y acordarnos que aquel fue mi enemigo aquel me asesinó en la otra encarnación aquel fue asesinado por mi aquel fue robado por mi y vamos enloquecer ¿cómo ha sido la multiplicación de los espíritus si todos procedemos de uno solo pero eso es una cuestión de Dios y ustedes no van a pensar que yo tenga que saber las cosas de Dios yo sé las cosas que el espiritismo enseña y a veces yo no logro entenderme pero quiero entender el razonamiento de Dios a veces yo soy presunto de más sabio que Dios entonces vamos a esperar es como un niño preguntar a su padre las cosas que él no tiene capacidad de comprender su padre tendrá que decirle con palabritas con cositas sencillas entonces yo no sé decir cómo es que Dios crea los espíritus el espiritismo no es aventurero no tiene la pretensión de contestar a las cosas que pertenecen al creador estamos caminando paso tras paso se lo digo todos los momentos y tenemos que crecer para entender las cosas grandes pero antes de saber que Dios ha creado así del único espíritu y aquello vamos a pensar en nuestro semejante que está por las calles sufriendo y pasamos por ellos sin mirar antes de querer saber las cosas del infinito estamos siempre así fugando de nuestra responsabilidad nos gusta el exterior vamos a hacer un viaje hacia adentro y encontrar muchas cosas que estamos buscando hacia afuera por este momento yo no sé contestar como es que Dios ha creado en los espíritus si yo lo hiciera ustedes saldrían de aquí diciendo el orador es un aventurero hace el pensamiento de Dios que ya lo sabe entonces no el espiritismo no es aventurero es una doctrina de lógica tenemos que estudiar para comprender gradualmente ¿dónde permanece el espíritu mientras reencarna? en el mundo de los espíritus y hay una cosa muy interesante porque hemos aprendido en las religiones que nosotros por ejemplo morimos y vamos para el cielo vamos para el infierno entonces creamos la idea de lugares circunscritos pero ¿dónde sería? el mundo espiritual es aquí nosotros estamos inmersos en el mundo espiritual como la tierra está inmersa en su atmósfera nosotros estamos inmersos en el mundo espiritual pero de la misma manera que si tuviéramos un vaso con agua y pusiéramos piedra de hielo ¿cuál es la diferencia entre el agua y el hielo? el estado físico y si dejamos allí las piedras de hielo dentro del vaso con agua pasado momento no sabemos más dónde está el hielo para dónde fue el hielo porque el hielo no pasaba de agua si nosotros estamos aquí en este momento si yo para que nadie se sienta con miedo si yo estoy aquí ahora y me muero y me caigo el cuerpo está aquí y el espíritu está dónde está aquí viendo al cuerpo viendo a ustedes el movimiento que se haría entonces yo estoy aquí en el mismo espacio que ustedes aquí es el mundo espiritual pero yo estaré en una otra frecuencia vibratoria diferente de la del cuerpo el cuerpo vibra con una intensidad el espíritu vibra con una intensidad mayor por eso es invisible para nosotros como son invisibles las ondas de rayos que están pasando por aquí nadie lo ve y otros rayos de energía la electricidad que está pasando por aquí nadie lo ve por su frecuencia entonces la distinción la diferencia entre los encarnados y los desencarnados es que nuestro cuerpo tiene una frecuencia más baja pasible de alcanzar nuestro nivel de visión y el espíritu vibra con una frecuencia más alta que nuestros ojos no tienen capacidad de ver entonces hay personas que tienen una habilidad propia y que llamamos de médiums videntes que registran a esas criaturas espirituales entonces cuando desencarnamos no vamos a ningún sitio nos quedamos por ahí en las familias si somos apegados a la familia en nuestros negocios si somos materializados materialistas porque no nos ocurre que ya no pertenecemos a aquellas necesidades no tenemos aquellas necesidades ya no pertenecemos a aquellos contextos pero por afinidad nos reunimos los espíritus semejantes pero no es allá donde quiera aquí en este momento en esos momentos en que estamos reunidos hay una cantidad de espíritus desencarnados mayor que el número de nosotros encarnados porque ellos no ocupan el mismo espacio que nosotros necesitamos de una silla que tiene una dimensión entonces cabe solamente tanta silla y entonces tantas personas los espíritus porque tienen vibraciones más altas ellos pueden estar juntos en el mismo punto sin problema pueden atravesarnos y muchas veces la persona dice ay que erizo y siente un erizo puede ser frío pero me diría difícil sentir frío puede ser una entidad espiritual cuya vibración se choca con la nuestra y porque es una vibración diferente sentimos unos erizos una vibración en el cuerpo y no es nada demasiado ningún problema es perfectamente natural como cuando entramos en una cámara fría sentimos erizos porque nuestros poros se cierran entonces sentimos erizos sin ningún problema nadie necesita persignarse y orar a Dios sigue su camino porque estamos cruzando con espíritu durante todo el tiempo por todos los lugares en nuestros hogares por las calles porque la multitud de espíritus desencarnados es muchas veces mayor que de los encarnados y nosotros pensamos que podemos hacer cosas ocultas esta pregunta tiene que ver con un tema que está muy de moda es sobre las regresiones dice así el método empleado por algunos psiquiatras es de llevar a los pacientes a sus vidas pasadas para encontrar allí la raíz del mal ¿se puede considerar serio y creíble? no siempre hay muchos aventureros se debe tener mucho cuidado porque como está de moda todos quieren entrar en la moda y ganar dinero y como hay muchos estultos mucha gente tonta paga para ser engañada no hay ninguna necesidad vamos a esperar que Dios está providenciando las cosas si yo quiero buscar un médico un médico no médium un médico que lo haga que tenga respetabilidad yo voy a informarme sobre él porque un médico serio no sale haciendo regresiones de todas maneras porque las regresiones tienen indicaciones como no son todos los casos de enfermedad que piden cirugía hay otros tratamientos no son todos los casos de problemas de uno que pueden ser tratados o que deben ser tratados por regresiones entonces hay que tener mucho cuidado hay muchos más muchos aventureros los he encontrado de montones donde quieran en mi país por Sudamérica entera en los Estados Unidos donde ha nacido esa técnica con el doctor Netterton entonces si alguien quiere saber alguna cosa escríbele al doctor Netterton y pídele una información de discípulos suyos que existan en Colombia y lo vamos a buscar porque hay muchas yo lo hago si hacer la persona llegar a su pasado no es tan difícil lo difícil es hacerla regresar a su presente eso es ¿verdad? entonces vamos a pensar muy cerca porque podremos estar entre el cielo y la tierra después sin saber para donde ir y que somos nosotros que la cultura contamos mucho problema muy peligroso muy peligroso no aconsejable en general hay que tenerse mucho cuidado como humano se pasará eternamente cometiendo errores y corriéndonos ya creo que no se escuta bueno como humano se pasará eternamente cometiendo errores y corriéndonos es como si preguntáramos a un niño de la escuela primaria se va a pasar aprendiendo las letras toda la vida eternamente claro que no pero para la madre que tiene que despertar temprano toda la mañana para llevarlo a la escuela parece que aquello no tendrá fe en final para el niño que se despierta todos los días temprano y que llora y que siente dolores parece que es un infierno no se en final pero después se pasan 4 o 5 años ya está él en otra cosa entonces nadie debe pensar que vamos a quedarnos errando errando equivocados durante toda la eternidad hay que tener buen sentido somos niños espirituales indudablemente pero seremos adolescentes espirituales un día y seremos adultos espirituales un día pero la evolución nos salta pero camina entonces muchas veces tenemos mucha prisa pero Dios no la tiene vamos a esperar no vamos equivocarnos durante toda la eternidad estamos creciendo estamos ganando experiencias estamos evolucionando y eso es muy bello porque vamos conquistando y reforzando porque las cosas que se pasan de la noche para el día no tienen sabor no son verdaderas y yo encuentro mucha gente que me dice mira Raúl gracias a Dios yo viré se dice en portugués viré yo viré espírita y yo me quedo preocupado porque aquel que vira desvira con mucha facilidad es necesario convertirse que eso es la transformación del espíritu la persona que vira desvira entonces muchas veces uno comienza en el espiritismo y ya comienza a andar de blanco con la pureza externa y ya no comer carne y ya es así preparando sin ninguna necesidad y ya es y ya habla lindo ya camina la puta de los pies pero cuando cuando alguien se cruza en su camino en el tráfico y que la sangre sube la pureza si fue que es una pureza de cáscara es una pureza solamente de fuera hay que construir la pureza desde dentro paso tras paso para que ella sea verdadera no tengamos prisa hay tiempo ¿cuánto tiempo tarda un espíritu en regresar a la tierra? no hay un tiempo exacto preciso porque es está pendiente de las necesidades generales de uno pero es importante que sepamos que cuanto más evolucionado es el espíritu menos necesidades tendrá de volver alguien que ya no necesite de la escuela primaria ya no necesitará tanto de ir a la escuela todos los días aprender a escribir los números hacer las cuentas entonces cuanto más desarrollamos menos necesidades de reencarnaciones tenemos hay espíritus que cuando desencarnan cuando el cuerpo se muere ya los benefactores están preparados dando su regreso porque son espíritus tan desesperados con tantos problemas que no hay sentido que se queden en el mundo espiritual necesitan regresar y muchas veces ellos no sienten que ya desencarnaron que ya regresaron de tan inferiores que son de tan necesitados que son hay otros espíritus que vivieron con tal grandeza con tal magnitud y con tal perfección entre comillas en la tierra que pueden quedarse cien años mil años en el mundo espiritual acompañando el cambio de las eras y después regresar porque él tiene condición para eso no hay una regla en el sentido de que yo tengo solamente que quedarme veinte años en el mundo espiritual mil quinientos años cien años no yo puedo desencarnar y tener necesidad de volver yo puedo desencarnar y regresar dentro de un año de diez años de treinta años de cien años de mil años todo eso es pendiente de mis necesidades de mis condiciones generales es probable con esta práctica del espiritismo tener o recibir una buena orientación hacia mi vida actual pero la mejor orientación está en el evangelio de Jesús el espiritismo explica el evangelio vamos a leer las enseñanzas de Jesús pensarlas estudiar el espiritismo meditar sobre las sugerencias no hay nada especial muchas veces yo quiero una cosa especial para mí pero Jesús no lo dijo yo vengo para que tengáis vida y abundancia de vida yo vengo para que tengáis todos vosotros pero a veces yo no quiero buscar a Jesús yo quiero una cosita para mí yo quiero una orientación para mí pero yo tengo la orientación general que no me gusta buscar que no me gusta leer por pereza pero para mí me atista la validad yo recibí una orientación entonces el espiritismo tiene la misma orientación del evangelio de Jesús solamente que es trabajada traducida ampliada explicada por las voces inmortales dándonos posibilidades de salir de la letra típicamente netamente evangélica en el sentido teológico y entender las cosas adaptadas a nuestras vidas entonces vamos estudiar con cariño esas cosas por eso les estoy invitando a quitar el desconocimiento a quitar la ignorancia y buscando los conocimientos que hoy tenemos en el Espíritu y vamos repito darnos cuenta del tiempo que perdimos sin conocer hasta las 6 de la mañana creo que dice así existe persecución hacia el espiritismo la ha sufrido usted por personas o por espíritus desencarnados por los dos por personas y por espíritus desencarnados por espíritus desencarnados es más fácil porque oramos salimos de su sintonía ya estamos libres y encarnados son pícaros van hacia atrás van perturbando hacen calumnias inventan cosas esparcen cosas mentirosas son cobardes pero si tenemos certeza la certidumbre de que caminamos por los trillos correctos eso no será problema en contra del espiritismo hay muchas persecuciones pero son huecas porque las personas persiguen el espiritismo ¿por qué Rafa? es cosa del diablo ¿y qué es el diablo? porque si yo sé que son cosas del diablo yo tengo mucha infinidad con él para que yo sepa que el espiritismo es cosa del diablo es que yo tengo mucha intimidad con el diablo para conocer sus cosas entonces el problema no es del espiritismo es de la persona que conoce muy bien las cosas del diablo y como para el espiritismo los demonios los diablos somos nosotros mientras desconsideramos las leyes de Dios no tenemos miedo fíjalo pensamos muchas veces en la persecución de diablos de demonios pero cuando miramos alrededor nuestro en la humanidad criaturas que tienen capacidad de matar a un padre de familia a una madre de familia para quitarle un reloj si existiera el diablo si existiera el diablo iba a ponerse rojo de vergüenza cuando vemos individuos que se hacen más ricos que ahorran mucho dinero dejando miles y miles de niños sin escuela sin salud pública sin comida sin hogar para vivir cínicamente hablando en nombre del pueblo si existiera el demonio estaría avergonzado y desmoralizado estas personas son peores que cualquier demonio teológico cuando leemos en la historia que Irma Gris una mujer enfermera de Hitler tenía una peculiaridad de cuidar de las mujeres de su campo de concentración las mujeres embarazadas con una tarea especial en el momento de darle a la luz el hijo Irma Gris les prendía las piernas para que la mujer se muriera con su hijo ¿cuál es el diablo que lo haría? entonces estamos todavía viviendo mitológicamente con miedo de diablos que no existen cuando ellos existen cuando miramos nuestro espejo nosotros somos capaces de tener odio de vengarnos de matar de matarnos de abandonar los hijos porque peleamos con la mujer de abandonar los hijos porque peleamos con el marido ¿qué diablo peor queremos? entonces hay muchos espíritus que peleen contra del espiritismo porque son pobres demente son espíritus ignorantes encarnados o desencarnados por eso seguimos adelante y a pesar de todas las persecuciones el espiritismo cumple 138 años de victoria porque hasta el día de hoy las descubiertas científicas lo han confirmado sin que lo sepan no hay una un solo coma una sola coma que se haya cambiado del espiritismo con las descubiertas científicas entonces vemos que es una doctrina basada en el razonamiento en las verdades de los hechos conduciéndonos hacia Dios paso tras paso 3 preguntas en el mundo espiritual también tenemos vivencias y aprendemos así porque el mundo verdadero es el mundo espiritual por eso el espíritu no se destruye la carne si los espíritus estamos aquí de paso Acordémonos Jesús Mi reino no es de ese mundo Ustedes son ovejas de mi rebaño Miren Si su reino no era de ese mundo Y si nosotros le pertenecemos Somos ovejas de su rebaño Es que también de aquí no somos nosotros Pero estamos de paso Es una escuela con su nivel Tenemos que aprender las cosas Porque Él nos lo dijo En el Evangelio de San Juan 14, 1 a 3 Crees en Dios Crees también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy para prepararnos el lugar Si así no fuera Ya os lo tendría dicho Palabra de Jesús Entonces hay muchas moradas En la casa de Dios Cada estrella Alrededor suyo Conduce varios planetas Solamente en nuestra galaxia Nuestra galaxia queridos hermanos Solamente en nuestra galaxia Tenemos Doscientos mil millones de estrellas Doscientos mil millones de estrellas Solamente en nuestra galaxia La astronomía ha descubierto La existencia de más de un millón de galaxias ¿Y por qué pensar que solamente la Tierra Es uno de los más pequeños de los planetas Que giran alrededor de nuestro Sol Que es una estrella pequeña que se afaga astronómicamente? Un Sol de quinta magnitud ¿Cómo íbamos a pensar que solamente la Tierra Que emite un granito de arena en el espacio? Que existiera toda la vida inteligente del universo No es posible Estamos cambiando de milenio Tenemos que madurar Entonces Es Jesucristo que lo dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y en el Espiritismo En el Libro de los Espíritus En la pregunta cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Ahí encontramos Al Alcálder preguntando ¿Son habitados todos los mundos que giran en la inmensidad? Sí Todos los mundos Y el hombre terrestre está lejos de ser Como imagina El único que tiene inteligencia, virtud, etcétera, etcétera, etcétera Y la vida No podemos pensar que se exprime solamente como la conocemos en la Tierra Porque aquí en la Tierra Hay varios tipos de vida que desconocíamos Y que la ciencia nos fue revelando día a día ¿Quién es que podría pensar hasta el siglo pasado Que existían microbios, microorganismos Sin la descubierta de pastel? Solamente no fue posible con el microscopio Seres que respiramos en el aire Vacilos, vírus Y que no sabíamos de su existencia ¿Quién es que iba a soponer? Seres que viven sin oxígeno Responsables por los pudridos Los pudridos Existen Si no conociéramos los peces ¿Cómo íbamos a soponer que alguien pudiera vivir Ir respirando dentro del agua? Sacando el oxígeno directamente del agua Si nosotros no logramos Entonces aquí en la Tierra Hay variados tipos de vida Tan diferentes de la nuestra Como vamos a dudar Que en otros mundos Otros tipos Otras expresiones de vida también existen Pero hay vida en todas partes ¿Por qué hay personas que sufren tanto antes de morir? Hay varias razones Una de ellas es el proceso expiatorio Personas que están cercanas a la muerte Y necesitan quitarse con los problemas creados durante la vida Entonces están en plena agonía Sufriendo barbaridad Y hay otras Que cercanas a la muerte Están tranquilas Están ciertas De que se van De que se marchan Se despiden de los amigos De la familia Porque llevan la conciencia tranquila Entonces Las personas que son presas A las cosas materiales Las personas que tienen Que tienen pena De dejar aquí La familia Los amigos Las cosas Las personas que no creen Que seguirán viviendo Sufren Los resultados De su descrenza Los resultados De su materialismo Entonces Es importante Que vayamos criando La mentalidad De que la muerte No es el final Es un cambio Y todos los días Entrenamos para la muerte Porque nos acostamos Para dormir El espíritu sale Y durante algunas horas Estamos desencarnados Después Regresamos Al cuerpo Para dar secuencia Al día Hasta el día Que salimos Y no regresamos Para el mismo cuerpo Es la muerte Y que hay de diferencia Es que salimos Y regresamos Y llega un día Que salimos Para no más Regresar A aquel cuello Pero cuando Nos acostamos Todas las noches Nadie piensa Que va a morir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Beso Chao ¿Quién puede garantizar Hasta mañana? Es una fe natural ¿Quién podrá decir Que no vamos a desencarnar Durante la noche? ¿Cuántas veces Amanecemos Y suena el teléfono Diciendo que un amigo Una persona Un paréntesis Desencarnó Durante la noche? Una señora En Río de Janeiro Después de una charla Le procuró Y le dijo Con lágrimas Ay hermano Raúl Imagínate Mi marido Era un hombre Tan bueno Él se acostó Para dormirse Y cuando despertó Estaba muerto Yo me quedé pensando En la perfección De su habla Aunque ella no supiera Era perfecto Porque el despertar Se lo hace verdaderamente En el mundo espiritual Aquí levantamos Pero seguimos Psíquicamente Durmiendo Porque nos damos Importancia A las cosas espirituales Despertamos Cuando nos damos cuenta Dios Mi niño No puedo regresar Al cuerpo Ya desencarno Ahí Despertamos En el exacto Exacto Sentido Del término Él hablaba Con tanta Sencillez Con tanta Simplicidad Y yo Le saqué El verdadero Sentido En verdad Cuando Él Despertó En el más allá Estaba muerto El cuerpo Entonces Cada noche Cuando nos acostemos Nosotros Vamos a criar La costumbre De agradecerle a Dios Por el día Que tuvimos Y pedirle Bendiciones Para la noche Que desconocemos Como será Entraremos En el mundo espiritual Encontraremos Amigos Encontraremos Enemigos Desencarnados Y damos Apoyo Y orientación Dos minutos Dos minutos Dos minutos Para decir Muchas gracias Señor Por el día Que yo Por la alegría De mi familia Por mis hijos Por mi padre Por mis amigos Por mi salud Somos Somos tan ingratis Cada día Es una incógnito Es una incógnita Salimos por la mañana De nuestro hogar Y no sabemos Si vamos Regresar Acostamos Para dormir Y no sabemos Si vamos Despertar En el cuerpo Y entonces Vale La pena Acostumbrarnos A hacer contactos Con Dios A través De nuestra oración Y la oración No es Decir montones De palabras Bonitas Mucha gente Me dice Pero Raúl Yo no sé orar Ah yo no sé orar Como no sabe Si yo paso Por una calle Y un muchacho Me entrega Un papel Una propaganda Yo se lo digo Muchas gracias Imagínate Si yo esperara Llegar a mi casa Buscar el diccionario La enciclopedia Para escribir Un agradecimiento Para la próxima vez Entregar al muchachito No yo digo Muchas gracias Y salvo Cuando Dios Nos ofrece Tantas cosas Como no le sabemos Decir Muchas gracias Señor Y cuando Jesús De Nazaret Nos enseñó A orar Que nos dijo Él Que debíamos Entrar Hacia nuestro Nuestra Habitación Interior Y orar En secreto Porque Dios Que sabe Lo que pasa En secreto Nos iba a atender No tenemos No tenemos necesidad De gritar Por las calles O hablar Palabras Bellas No Decimos Señor Aquí estoy Yo Muchas gracias Nos acostamos Tranquilos Si desencarnamos Estaremos En las manos De nuestra oración Si despertamos En el cuerpo Estaremos Tranquilos Porque nos Entregaremos A Dios Por la mañana De nuevo El espiritismo El espiritismo Nos enseña A vivir Con la paz A buscar La paz A salir De zanzara De ese infierno Que corresponde En nuestro diario Vivir De tantas Infelicidades En búsqueda Constante De dinero De dinero Y no de paz Y el dinero Va a quedarse aquí Y la paz Conduciremos Con nosotros Entonces Importa Que aprendamos A orar A orar Por la mañana Por la noche Muchas gracias Señor Aquí estoy Yo Su hijo Su hija Muchas gracias Señor